1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana Abro la ventana, empieza la semana con ganas Una caravana de gente buscando lana La calle, diferentes olores, otros sabores Raza de todos colores, con distintos humores Cada quien tiene su clave, su ritmo, su estilo y su son El sazón del asfalto, su alma y su corazón El calor humano, el sonido de la ciudad Conviviendo entre la sociedad, cada quien con su realidad Edificios, construcciones, veredas y callejones Caros, autobuses, motos y el tráfico como se pone de picante De arriba caliente, vamos echando pa'lante Pero mirando a los lados y bienveniente Sonda la calle, no es lo mismo ni es igual por lo tuyo Yo en lo mío se trata de respetar De la calle, muerto el lío y ya se entierra Es mejor vivir en paz que vivir solo en la guerra De la calle, no es lo mismo ni es igual por lo tuyo Yo en lo mío se trata de tolerar De la calle, son de la calle De la calle, ajá, de la calle que vengo yo De la calle, ajá, de la calle que sale todo ¡Sale todo! ¡Luzas camaradas! www.ambitodesalud.com La pop, stop en corrientes Vía satélite las 24 horas La pop, stop en corrientes Radio top 97.7 La radio más soñada de este planeta de corrientes ¡Vamos! En corrientes La pop, stop Top 97.7 Algo nuevo FM Salud La primera radio del país Dedicada 100% a la salud FM Salud 91.1 MHz Transmitiendo Bienestar ¿Cómo están chicos? Hola Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien ¿Todo bien? ¿Colegio, nombre? ¿Quieres saber el colegio o nombre? Portuaria ¿Escuela Portuaria? Escuela Portuaria ¿Estás felicito? ¿Dónde está la escuela Portuaria? Está Marquemistre Ah, la vamos ¿La Marquemistre? Sí ¿Cuál es la materia que más le gusta? Ninguna Es una escuela técnica, así que... No sé Ninguna ¿Vocación física? ¿Vocación física? ¿Vocación física? Sí ¿Y qué hacen? ¿Juegan al fútbol? ¿Juegan al básquet? Sí, básquet ¿Básquet también? No hay presupuesto para muchos ¿Hay pelotas, decido? No, no hay presupuesto para muchos Es muy humilde ¿Pero se juega a...? Sí, se organiza campeonatos ¿Cuál es el básquet? Sí, se suele realizar campeonatos ¿Y ahora acá? ¿Tanqui salieron? Sí, estamos descansando un rato todo el día Ya es viernes, descansamos Es doble turno ¿Y qué hay ahora? ¿Mañana qué hay? No, tenemos cumpleaños con pinche ¿Sí? ¿Eh? ¿De quién? Hay que felicitarla acá ¿Juegan al básquet? ¿Juegan al básquet? ¿Tiene cumpleaños? Vamos a mandarle un saludo ¿Nagüero? ¿Zapato? ¿Nagüero? ¿Zapato? ¿Zapato? ¿Por qué es zapato? Tiene cara de zapato ¿Tiene ganas zapato y le condenaron de por vida? Sí, en el primer año ya ¿Y ustedes no tienen ningún apodo? Meca ¿Vos meca? No, yo no Nada ¿Qué bueno? Bueno ¿Nos vemos? Gracias Gracias ¿De dónde me acuerdo? ¿No me acuerdo de vos? Y yo era que estáo la chape ¿Qué estáo la chape? ¿Qué estáo la chape? ¿Cuándo? ¿Quién era que hablamos? ¿Cómo andás? Bueno, me acuerdo yo Yo tampoco Mirá, ahí el chico me estaba diciendo Hablé con él, pero no me acuerdo por qué ¿Quién? Un chico, el chico estaba ahí en la esquina ¿Quién va? Me dijo que Chuta le hizo una nota, pero que no ¿Ese era bueno? Digo, ¿dónde su amigo? ¿Esa cámara está prendida? ¿Que no había... ¿O de juguete? ¿Está prendida? ¿De juguete? ¿Está en su mamá aquel? De juguete ¿Cuándo va a tirar agua? ¿Ese es juguete? ¿Está prendida también? De paso yo tengo que ir al baño Y como está muy lleno Me tengo que cargar agua acá ¿Ahora grabar a chicas? ¿Te ponía a jugar a los pendejos un rato? Para mí que yo te colaba el micrófono A ver cómo es la cultura de acá ¡Claro! ¿Buena onda? El chulo es re buena onda ¿Sí? ¿Todos son buena onda? Él ya salió varias veces Sí, te sé Y tenía más conocido Pero no me acuerdo por qué era ¿Por qué era que saliste aún? ¿Eh? Juguete un muerto No me acuerdo por qué era que saliste Ya anda lo que hagan No se cortó el pelo así Porque se queda el pelo El pelito es No, pues nada No crece acá de este lado Sí, amigo ¿Y por qué tener amarillo Tu lengua ahí? ¿Qué sustancia estaba consumiendo hoy? La reina ¿De dónde? ¿De dónde? Hay una sustancia por ahí ¿Qué corte? No, ¿de dónde? ¿De dónde sale? ¿Qué corte? ¡Nele! Calle correr Esta va Mira, cita Las citas Mira, Calle Corrientes ¡Yo, yo, yo Bajase ¡¿De qué se va a ca quedar?! Mira, el pelo de la mamá ¿No sabe que se retardó? En eso, esto de está grabando Por eso, eso, seزón Se rastreó, su hija No sabe No teaía No publicity No Hola, ¿cómo andan chicos? Todo bien Agárrales el llamado, ¿no? No, no agarra ¿No? Bueno, llamaba a otro llamado, ponen alta voz ¿Quién, quién? ¿No sé a quién le estás llamando? Me necesita... ¡Ahhh! Ahí va, va ¿En serio? Sí Vamos a llamarle Dale, contale, no sé que le estaba por pedir permiso, seguro Para la calle corriendo ¡Ay, no! Llamale a tu abogado ¡Ay, sí! Cuéntanos un chiste Chiste está muy aproximado Estamos de trampa, ¿no? ¿De trampa, no? Cuéntanos un chiste Con amigos, novios ¡Ay, no sé ninguno! ¿Cómo? ¿Saben sus novios? Sí Ayer un beso Un pico, nomás Un pico, nomás ¡Ah, total, total! Esto queda acá, yo ahora me dan 100 pesos Yo no No tengo camis, yo no te doy 100 pesos ¡Ahhh! Yo tengo cambio Y bueno, apagate la coca Ahora cuando cortes Yo me voy a apagar la coca Bueno, cuente cómo nació este amor ¡Gordo! ¿Cómo se conocieron? Ahí está Bueno, vos contás entonces ¿Vos que se ha ocupido, eh? ¿En la tabla? ¿Se trata ahí al lado de él y contar? No, con él Ah, en el típico Ah, en el típico Bueno, contame cómo nació Él ¿Cómo nació el amor, vos? Bueno, ella le tenía hambre a él ¿Buscar los videos de ella? ¿Sabes qué? Te vas a sorprender, vas a decir ¡Ey, que es la flaca! La flaca, perra, mitre ¿Qué? Ella le tenía hambre, qué perro Está bien alimentado, la honco Este, habla a mí ¿Ella le tenía hambre a él? Bueno, a ver Ella le tenía hambre ¿Qué pensaba que era un pedazo, una pata de pollo? Fin se pone como pata de pollo bueno ella tenía onda con él y él era mi amigo ahora le perdiste porque está más con ella ellos hacen sus cosas y te dejan de lado y ahí entra la escena de celos no te regalé te regalaste un moño a tu amigo tu amigo tenía el ciflojo no hace para mí el cif fácil tenía para ella sí y bueno vos le presentaste y de ahí que se encargaron ellos por facebook hoy todo por facebook le hablaron todo por facebook y vos con quien estás yo sola de la vida sola estás sola y aquel chico en la punta tiene algún chiste en el baño está la novia vamos a buscar a tu novia es de la quinceañera es de la quinceañera es de la quinceañera es de la quinceañera cuando lo cumple? la semana que viene te acuerdas cuando me filmaste? allá en la plaza no me acuerdo porque le filmé a tantos bendita hablo y después nunca más subieron el video nos dejaron plantado en el video que paro no se algo habrá pasado se habrá perdido ese video por eso yo me quedo sin batería y se corta y hablo y hablo con la gente y que hacía bueno el video? que aparecía? bien afeminó y si aparecía así ponés la cara? no y si me filmaste un buen rato ahí ah tuvimos una charla en otra hora ahí? si no se que eramos que eras? después fuimos y le llevamos un par de pibas creo que me llevaste ah antes de estar de nuevo con ella? si antes a ver tu le vas a preguntar a ella ahi escuchame no 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 yo tuve una historia con él con tu novio mi novio tu no se como le decimos ella le dijo que su corazón de arroz ahi esta que pedazo de bombon se me parte el corazón se me hace azucar se te hace azucar mi corazón según cupido ah cupido oh cupido dice que ella le tenía hambre a el la mentira no? era así vos le tenía hambre ¿a qué? bueno le tenía afecto ah le tenia afecto a afecto ah le miraba con afecto buen display yo necesito amor, comprensión y ternura yo necesito amor comprensión y ternura eso necesito yo no necesito estar encerrado no necesito estar encerrada bueno chicos a donde es el cumpleaños en leyenda el coronel hoy bueno chicos nos estamos viendo chao por quien pregunto por quien pregunto por Laila pregunto por selva selva esta escondido ahi se lo habis dicho tengo una gana de cagar y esta que tiene una gana de cagar fin exquisito que esta el baño y mira al publico no no quiero el baño chao 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 la pop es top top 97 7 algo nuevo po si me sigo los ae porque po tapo ganará ante la radio de pop en corrientes la pop es top top 97 7 algo nuevo chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Saratorio Polivalente Cardiocentro SRL Cuando empezamos, nuestro nombre nos identificaba con una especialidad. Con el tiempo, hemos ido ampliando nuestros servicios y especialidades. Hoy, después de más de 30 años de servicios a la comunidad, nos seguimos identificando con nuestro nombre. No por una especialidad, sino porque cuando trabajamos, ponemos el corazón. Saratorio Polivalente Cardiocentro SRL ¡Trabajamos con el corazón! FM Salud La primera radio del país dedicada 100% a la salud. FM Salud, 91.1 MHz Transmitiendo Bienestar www.ambitodesalud.com Arriba corrientes, arriba Que juntos somos unidos Arriba corrientes, arriba corrientes Arriba corrientes, arriba desde el corazón Arriba corrientes, arriba corrientes Que juntos somos unidos Arriba corrientes, arriba corrientes Arriba corrientes, arriba corrientes Arriba corrientes, arriba corrientes Arriba corrientes, arriba corrientes, arriba corrientes Arriba corrientes, arriba corrientes, arriba corrientes Arriba corrientes, arriba corrientes, arriba corrientes, arriba corrientes ¡Suscríbete al canal! Cuenta su historia primero, porque yo le filmo bailando, no sé si tienen páginas, si tienen videos, si tienen... y después rematamos con el baile. Dale, dale, que eso va a salir. Estoy grabando, estoy grabando, vos comés tranquilo. Tenía un hambre. ¿Un hambre? ¿Vos vas a hacer cuenta que está en tu casa? Bueno, cuente su historia, cómo es su onda, cómo nació la amistad, cómo nació el grupo, todo cuente. Estoy filmando, estoy haciendo un reality acá, le estoy dando la oportunidad acá, le di la oportunidad a un poeta, Arcadio Espino, fíjense en el Facebook. Pétalo de plata, Pétalo de plata es su mejor obra, ¿o no? Facebook, Facebook. ¿Pétalo de plata se llama el Facebook? Sí. Ah, por Pétalo de plata. Ah, por Pétalo de plata. Ah, Pétalo de plata. Por 25 años. Como 25 años como el baloncito de plata más o menos, viste, a ese nivel. Ah. Bueno, ahora ustedes, cuenten su historia. Bueno, nosotros somos unos chicos que... Grupo de amigos. Grupo de amigos que bailamos hip hop, cada uno tiene sus años, cada cuatro años, dos años, tres años, ¿sí? ¿Se conocieron a través del hip hop? Sí. Sí, todos. Todos. Todos somos parte... Él es el representante. Es más o menos algo así. Aparte de un grupo conocido acá en Corrientes porque hicimos muchas presentaciones. Ah, ya varias presentaciones. Competencias. El año pasado hablamos el Instituto Nacional de Argentina. Sí, sí. Buenos Aires. ¿Cómo se llama entonces su grupo? NQB. ¿Alguna página en Facebook? NQB. ¿NQB? Sí. ¿Y en YouTube se puede... ¿Se puede algún video o algo? Sí. En YouTube. Así que ahí entran, visitan... NQB Hip Hop y ponen todos los videos y tienen horas y horas para mirarnos. ¿Cómo se llaman ustedes? Lucas. Francoca. Gastón. Y Montilla Cuadrana de YouTube. Todo YouTube. Lucas Ramírez también de YouTube. ¿Y tienen una coreografía o algo? Improvisado. ¿Improvisan? Sí. ¿Pero ustedes van cantando o bailan? Bailamos nomás. ¿Se puede hacer beatbox? No, yo no tengo idea. Nadie tiene idea. Comentar. Son sonidos con la boca. Que sería la base. Beatbox. Y bueno, ahora ustedes pueden hacer lo que quieras. Vengan acá. Ahí yo le miro. Yo le filmo. Ustedes hacen lo que quieran. Listo. ¿Vale? Agurta. No, no, no. No, no, no. No, no. Ya hay, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vos soltero para la cámara? ¡Suscríbete al canal! 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 medio cuarto medio cuarto un medio un cuarto a un cuarto de queso medio kilo de pan ahí se traspapela todo suele pasar se confunde y ahí el problema tiene que resolver el segundo vídeo el mundo habla del segundo vídeo el segundo vídeo ese que fue en la plaza el vídeo tipo da la vuelta a la vuelta en círculo cómo era la vuelta no hay chicas las chicas te dijeron oye está con la mochila hacia adelante porque te está tapando algo la panza ahora describiste otra vuelta cómo saliste hoy hoy salí a escueleros a ver si tú cargaba sí o sí a esa es la onda pero no se nota bien tenés que darte vueltas y ahí se nota bien a manga larga porque hace frío y luego a ver la carpeta como onda cumbiero hoy salí con la cumbiero contaba qué es lo que pusiste ahí vos hiciste eso esto tiene cuatro años cuatro años como hiciste a ver si fuiste pegando pero contame los grupos o sea que esa 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 carpeta o cuatro años hasta que tenés o fuiste pegando no fui pegando que le voy cambiando le saco el furro y le pego en otra nueva a otra nueva pero te ves mucha hoja tenés ahí si pues a poco estoy llenando ah están llenando Meta Studio hoy me dicen vi tu vídeo vi tu vídeo y este es mi tercer vídeo ese es tu tercer vídeo entonces le quiero mandar un saludo a todos los del facebook los del facebook y la billutería la billutería todo regalo me fue un regalo la gente a vosotros el vídeo a tomar el regalo este ah miraban por el vídeo te regalan cosas a mí no me regalaron nada todavía recibiste alguna propuesta indecente por ahí en algún en algún momento de la vida no no sé si por el vídeo si por qué no qué te ofrecieron ay quiero mandar un saludo a todos a donde trabaja mandar un saludo quiero mandar un saludo a todos parrilla al molino las mejores comidas tienen que ir a comer qué hace ahí hace todas las comidas hace todas las comidas yo no yo soy ayudante a full parrilla al molino entonces y un saludo a la escuela mitre no le vamos a cobrar nada me voy a ir yo y le digo si vengo de parte de ¿cómo era? si no te acordás con jota empezás ¿jojo de loma? ahí está obviamente viste como me acuerdo ojo de loma bueno alguna frase que vos quieras dejar para para la humanidad cuando uno esté en este mundo que estudien porque sin estudios no hay futuro esa frase si quiero aclararlo ayer no no ahí no había estaba para más conflicto porque ayer si hubo un problema acá con porque acaso le dan comida y ahora esa señora se mata limpiando y después vienen y dan comida dejan una mugre todos mugrientos por no discriminar a los que no tienen para comer claro y después la pobre señora tiene que venir al día siguiente a volver a limpiar eso está mal si que den comida pero que no tienen la mugre no dejan ahí se van nomás yo como si nada así dejan todo así platito con comida ni comen todo eso ah dejan todo así esta juguetud perdida por eso hay que estudiar hay que terminar como algunos que quedan acá dormir al plazo hay que meterle al estudio y aguante Cristina aguante Cristina este hace política también Cristinista full en la vena nos vemos chau chau tu amigo no quiere salir no le cotizaban chau guardate bien chau sanatorio polivalente cardiocentro srl trabajamos con el corazón chau no leotras no leotras no leotras no leotras no leotras es muy sencillo, es parte de que se tome conciencia de que uno sea educado, que maneje en forma coherente, que sea previsible en todas las maniobras que uno hace en la vía pública y sobre todo que respete las normas de tránsito, que utilice los sistemas de seguridad que tiene el vehículo, es decir, el cinturón de seguridad en caso de aquel que va conduciendo un auto, el uso del casco de aquel que conduce la moto, pero principalmente respetar las normas. Bueno, gracias. De la calle, ajá, de la calle que vengo yo, de la calle, ajá, de la calle que sale todo, sale todo de la calle, ajá, de la calle que vengo yo, de la calle, ajá. Dando comienzo a una nueva era y caminando por la misma sera, apache, posta, cabilonia, cotor, Nacho Requesó y Franco el Escuadrón. ¡Malandro yo!